Ey chiquita, es difícil olvidar a alguien con quien te imaginaste un por siempre Eso, a vacilar, a vacilar Y esto es de nuevo, de nuevo, pariente De los infieles, 2021 y original Como, como, como dice Que tristeza es, que tristeza, dame cuenta como es Mis amigos me advirtieron tantas veces Pero yo estaba ciego por ti, por ti Ahora entiendo, tus caricias siempre fueron de mentira Yo era uno más con el que tú te divertías Las promesas nunca fueron de verdad Por ti estaba loco, yo te lo di todo Y al primer trago, te vas con otro Que decepción más grande ver la realidad Y al primer trago, te vas con él Como un juguete me cambiaste sin dudar Pero todo en esa vida se devuelve Ya vas a ver cuando me vengas a rogar Yo no te voy a perdonar Si no supiste valorar No me vengas a llorar Que ya no te quiero chiquitita Para que no te olvides quienes somos Esta es la cumbia juvenil No queda nada No me dejaste ni el motivo de tu adiós Solo el recuerdo de tus besos y el dolor Me costó mucho olvidarme de tu amor Por ti estaba loco, yo te lo di todo Y al primer trago, te vas con otro Que decepción más grande ver la realidad Y al primer trago, te vas con él Como un juguete me cambiaste sin dudar Pero todo en esa vida se devuelve Ya vas a ver cuando me vengas a rogar Yo no te voy a perdonar Seguimos bailando y gozando Al ritmo del sur de Chile Cinco años de trayectoria Y siempre De la cumbia, mi hijo Yo no te voy a perdonar Gracias.